Estas despedida. Productora de hoy a conductora por aparecer en TV Azteca. La productora del matutino de Televisa hoy, Andrea Rodríguez Doria, despidió a una de sus conductoras tras enterarse de que estuvo en el reality show de TV Azteca y mi cognitivo. Las conductoras del matutino de Televisa hoy, fue despedida de manera inmediata por la conductora Andrea Rodríguez Doria, de ser sin avisar en el reality show Mimi Contigo de TV Azteca. Actuar de la conductora en la sección semanal fue considerada por Andrea Rodríguez Doria como una traición, pues avisó que aparecería en cuadro en TV Azteca, informó el conductor de espectáculos Alex Caffey. El conductor de Sale el Sol agregó que la productora del programa televisivo evitó los rodeos y las palabras bonitas y les dio las gracias a Maki González, atleta encargada de la sección de los viernes, reto Maki. Ayer Andrea Doria, productora de hoy, la corrió. Sí, sin darle vueltas al asunto ni disfrazar con palabras bonitas la noticia. La manda más de hoy despidió a Maki González del matutino de las estrellas. Estás despedida, le dijo al atleta que hasta la semana pasada participaba. Los viernes, en hoy, con una sección llamada Reto Maki. Según Alex Caffey, a la tía de la conductora Andrea Escalona, quien también trabaja para hoy, no le pareció que Maki no tuviera la cortesía de avisarle que iría a Mimi Contigo, programa de TV Azteca. Tanta ofuscación le causó ver a esa fulana sentada en un programa de la competencia que decidió correrla.